¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traigo por fin uno de los mazos que más ganas tenido de probar de esta nueva colección, es la Temur Progress, es decir, roja-azul-verde, de lanzar muchos hechizos que no sean criatura en un mismo turno para potenciar tus cartas. Y algunas de las cartas ya las hemos jugado los días previos, pero otras no y les tenía muchísimas ganas. Especialmente de esta nueva colección de las Tierras Salvajes del Reign, tenía muchas ganas de jugar la Nutria Escurridiza, una carta que tiene destreza, también llamada Progress en inglés, que bueno, gana cierta inbloqueabilidad, es bastante fácil que el rival no pueda bloquearte y además tiene la parte de aventura. O sea, primero puedes jugarla como hechizo para hacer Progress, para hacer destreza, y luego además puedes jugarla como criatura, de modo que cumple una doble función en este mazo bastante interesante. Una carta muy chula, muy bonita, y que ojalá llegue a ver juego en estándar. Vamos a ver el mazo que tal va, porque yo no sé si esto va a funcionar, lo que sí sé es que cada una de estas cartas es bastante buena. Por ejemplo, también otra carta que sí que hemos jugado y que está genial es Elemental del Brasero, como ya hemos visto, es un roba-2, porque este mazo tiende a vaciarse la mano, y luego es un 4-5 que posiblemente juegues por un mana rojo. Eso sería lo ideal, ¿no? Jugarlo por un mana rojo, un 4-5, y descartar la mano, que no vas a tener mano, para robar esas dos cartitas. Luego tenemos también Druida Rastreador, que ya lo hemos jugado en varias ocasiones con muy buenos resultados. Pasa lo mismo, o sea, primero lo puedes jugar como instantáneo, es un roba-2, no es roba-2, pero bueno, puedes jugar dos cartas, que normalmente vas a poder jugarlas, porque en este mazo los hechizos son muy baratos, y luego es una carta que crece cuando juegas hechizos de otros colores. Entonces, todos los hechizos son azules o rojos, excepto el Druida Rastreador, y tratar como la naturaleza, que es una carta muy buena, que es de color verde, que no hace que crezca el Druida, pero es la típica carta de protección, que a estos mazones va de lujo, porque pones demasiado ímpetu en una sola criatura, que la haces crecer, la haces crecer, y luego te la matan. Bueno, pues con tratar como la naturaleza, con un solo mana verde, la velocidad instantánea, le das anti-maleficio, y además le pones una ficha anexada, una ficha de papel, que le da también rebatir uno. O sea, es una protección muy interesante para alguna de tus otras criaturas. Para completar el mazo, sin hablar de las cartas antiguas, que ya conocemos, como considerar, cólera ancestral, jugar con fuego, lanzar lo del monasterio, descargar de orejos, etcétera, etcétera. Por cierto, abajo del vídeo, en la descripción, como siempre, listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, tenemos la víbora hirviente, que es una carta que llamó mucha la atención cuando salió, porque es una carta versátil, tanto para mazos rojos agresivos, podría llegar a funcionar en ellos, simplemente por su parte roja, como para un mazo de tempo, que es el caso, que es la parte azul. La parte azul no es la mejor del mundo, pero es un extra, es otra aventura que tiene esta carta que la hace mucho más interesante. Bueno, vamos a probar el mazo, a ver qué tal nos va con estas nuevas cartas, con estos nuevos mazos del trono del Drain, digo, del trono ya de las tierras salvajes del Drain, a ver qué tal se porta. Ya sabéis que estos días os estoy trayendo mazos de prueba, algunos salen bien, otros salen mal, pero bueno, estamos probando las nuevas cartas, estamos viendo cómo funcionan, porque leerlas y decir si una carta es buena o es mala, es muy fácil. Te vas a equivocar siempre, pero cuando pruebas la carta o pruebas el mazo, dices, ay, pues yo pensaba que esto era bueno y no vale para nada, ¿no? Y es lo que nos ha pasado con algunos mazos los días previos, y es lo que nos va a pasar quizás en el día de hoy, no lo sé, lo vamos a ver ahora. De momento la mano inicial es bastante mediocre, además teniendo en cuenta que será el rival, pinta bastante regulinchi, me la voy a quedar, pues porque no suelo hacer mulligan en este tipo de eventos, pero no tiene muy buena pinta. Bueno, este robo es bastante bueno. De todas maneras, no os guardéis en mano el druida, yo creo, no guardéis el druida en mano hasta que podáis hacer bien la parte instantánea, jugad el druida y a correr, ¿no? El rival juega un mazo azul negro, pero muy probablemente sea algún mazo de hadas. Vamos a atacar primero a ver si él hace algo y vamos a ver si no nos contrarresta el druida. Me vendría mal que nos lo contrarresta, si nos vendría el regulinchi, porque no tenemos más bazas en mano, si os fijáis, tenemos el lanzabelo del monasterio y ya está, o sea, es poca cosa, ¿no? Nos lo contrarrestó, pues eso puede que no se haya ganado la partida simplemente con este contrachizo. Si no llega a tener el contrachizo a esto, sí habríamos tenido bastantes más opciones. Pero pensad que es que ahora no tenemos ninguna criatura prácticamente y robamos otra tierra además. O sea que bastante mal. Bueno, sigamos atacando de uno en uno e intentemos matar alguna de sus criaturas con descarga de rayos, alguna criatura importante que juegue y protegiendo y potenciando a nuestra criatura con el mazón o mazón en el rebatir. Va a ser difícil que tengamos ganar solamente pegando con el lanzabelo del monasterio, pero bueno, a ver si robamos otro druida de estos rastreador. Si ahora ya robase el druida rastreador, seguramente sí jugaría su parte de aventura, porque las cartas que exilias las tienes que jugar el mismo turno, ¿vale? Y eso es un pequeño problema que tiene. Vale, aquí el rival no hace nada. Bueno, nos quedamos tranquilos. Robamos un considerar, que yo considero que vamos a jugar ya mismo. A ver si robamos algo bueno y hacemos crecer un poquito este bicho. Otro tratar como la realeza. Ya hemos robado, ya tenemos dos en mano, no necesitamos tanto. Hemos tirado al cementerio para robar otra tierra, que es mucho mejor, por supuesto. Y voy a jugar tierra enderezada de turno, con azul, por el que dirán, básicamente, porque no necesitaba la tierra azul realmente, pero es para tener tres de mana, ¿vale? Para poder hacer descarga de rayos y tratar como la realeza. Bueno, pues partida... Bueno, podríamos haber hecho Muligan al principio, diréis. Sí, lo sé, podríamos haber hecho Muligan, pero no estamos viendo algo que sea raro en este tipo de mazos. Este tipo de mazos suelen poner demasiado, como decía, menos tres, menos tres. Espérate. Sí controlabas una hada al lanzar este hechizo. Vale, nada, tenemos que salvarlo. Si estabais dando cuentas, digo, espérate, si en respuesta le mato el ladrón de apariencias, entonces no hace el menos tres, menos tres adaccional, porque no tiene una hada y tal, no, no, pero dice al lanzar el hechizo. Por eso, es la primera vez que me juegan esta carta. Es una carta muy buena y me gusta mucho, pero es la primera vez que la veo jugar. Entonces, estaba leyéndola bien, a ver si la habíamos liado o no. Mensajera de talión, por tres, uno, tres, vuela, siempre ataques con una amasadas, robas descartas y cuando descartes una carta de esa manera pones un contador más uno más uno sobre el hada objetivo. Lo pones sobre el looter, sobre el ladrón de apariencias, así que no me importa demasiado. Si lo llega a poner sobre el mensajero de talión, lo habría intentado matar en respuesta, que es lo que vamos a hacer ahora, matarlo. Le quedan dos cartas en mano al oponente. Voy a dejarme a tierra girada para tener disponible cuanto más mana, mejor. Vamos a intentar matar esa cosa. Parece que el rival tiene algo en respuesta. Esperemos que no sea un contrahechizo. Lo es, con lo cual tenemos que pagar cuatro más. O sea, sí, cuatro más. Con lo cual, no podemos contrarrestarlo. Y nos hemos quedado, hemos robado demasiadas tierras. Es un mazo que lleva pocas tierras, así que depende de jugar muchos hechizos. No hemos jugado muchos hechizos, de hecho no hemos jugado prácticamente ningún hechizo. Y a partir de aquí ya esto no vamos a poder ganar porque va a hacer crecer sus hadas con esos contadores más uno, más uno. Roba descarta, de modo que está mejorando la calidad de su mano. Nos ha tirado tres tartas a mudear el hechizo. Tres, no se ha tirado, yo creo que solamente nos ha tirado dos. A él le quedan doce de vida, pero pega de cuatro en cuatro, nosotros pegamos de dos en dos en principio. Bueno, esto nos puede valer. Vamos a jugar tierra otra vez enderezada. Y voy a ponerle unos poquitos contadores más uno, más uno a esto. ¿Cuántos? Le voy a poner tres contadores más uno, más uno. Tres, me da para cuatro. Me da para cuatro. Le ponemos cuatro, tiene que rebatir uno adicionalmente. Quizás tendríamos que haberle puesto tres para tener mana para jugar la nutria y además para proteger, contratar como la realeza. Voy a, sí, tendríamos que haber hecho un contador menos para poder jugar la nutria, supongo que habría sido más inteligente. Vamos a ver si protegiendo la lanzadora del monasterio una vez más es suficiente para ganar la partida, porque además la carta tendría rebatir dos. Vale, nos la intenta matar en respuesta. Le da mucho, menos mucho, menos mucho. La protegemos nosotros también en respuesta. Así que la salvamos, parece ser. Y se convierte en un ocho, nueve. Lo dejamos a cuatro de vida y no podemos jugar este turno la nutria escuridiza. Tendría que haber puesto un contador menos para haber jugado la nutria. Vale, tampoco... Hombre, sí, además es que se gana imbloqueable. Muestra su mano. Descarta una carta que no sea tierra. Solo he robado tierras esta partida. O si ganamos al final la partida va a ser súper épico. El rival tiene que atacar solo con una criatura para poder bloquear a la vuelta la lanzadora del monasterio. Si robamos una chispa y matamos a este ladrón de apariencias, ganamos. Y qué pena no haber tenido la nutria en mesa ya este turno porque gana imbloqueable. Bueno, tendremos el siguiente turno. Rebatir dos tiene ahora esto. Ah, no, no, porque al final no hemos puesto... Nos ha descartado la tierra. Y nos robamos otra tierra, por supuesto. Vamos a jugar eso. Tendría que haber atacado primero antes de jugar eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tiene que bloquear, con lo cual pierde, supongo que el aquelarre, ¿verdad? Pierde el aquelarre, pero conserva el ladrón de apariencias. Y no jugamos nada, que el rival no sabe lo que tenemos en mano. Solamente le quedan cuatro de vida. Ojito la nutria, que gana imbloqueable. Bueno, las criaturas con fuerza menor que la nutria no pueden bloquearla. En cuanto pegue tres, no podría bloquearle tampoco este ladrón de apariencias. Y me preocupa, que tenemos solamente once vidas. Vamos a bajar a siete vidas. Y él tiene criaturas voladoras que nosotros no podemos bloquear. Así que tenemos que robar algo, algo ahora. Un hechizo, por favor, algo que no sea una tierra. Pues con esto ganamos, ¿verdad? Va a arrollar. Y además robamos carta, destreza, más uno, más cero. ¡Ay, qué suerte hemos tenido! Por fin ganamos la partida. Le subimos eso a la mano para que no pueda bloquear con nada. ¡Guau! El mazo es muy bueno. ¿Veis? En cuanto hemos jugado dos cartitas, me he dado cuenta de que el mazo es muy bueno. En cuanto hemos podido jugar dos cartas, lo que pasa es que en esta partida, veis, es que hemos jugado 54 millones de tierras y no hemos jugado prácticamente ningún hechizo. En cuanto hemos jugado dos hechizos seguidos, fijaos las burradas que hemos hecho. ¡Uy! Creo que el mazo es bastante mejor de lo que me ha parecido al principio. Es que es eso, nos hemos jugado una mano inicial con... Eran cuatro tierras, eran cuatro tierras. Era una mano casi de mulligan. Sí, para un mazo sobre todo basado en jugar hechizos, no tierras, ¿no? Que con muy poquito maná hace muchas cosas, pero lo que he visto en cuanto hemos explotado es que hemos hecho muchísimo daño. Las protecciones y eso... Muy importante el hechizo de protección de costumbre de nuevo que ha salido con la nueva colección. Obviamente, o sea, eso es algo que ya sabía, que ya me imaginaba que iba a ser clave, porque siempre lo es en este tipo de mazos. Y vamos a ver si tenemos una buena mano en esta segunda partida y a ver si podemos ver de verdad el potencial del mazo, ¿no? La sensación final ha sido muy buena. Fijaos que en cuanto hemos jugado un par de hechizos que nos han dado un poquito de fuel, un poquito de venga, robas carta o tal, el mazo ha explotado. Ha sido muy rápido. Lo he jugado fatal, pero es que estoy... Vaya rachateo. Estoy jugando a pensar que cada... Estoy cambiando de mazo cada media hora y probando todas las cartas nuevas que no me las sé, no me sé el mazo, no me sé el listado del mazo, no me sé nada, entonces voy súper perdido. Se me nota, se me nota. Yo me lo noto. Me lo noto muchísimo, ¿no? Vale, 40 segundos y no nos encuentra el rival. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este acceso anticipado que cada vez hay menos jugadores y menos quedadores de contenido jugando? Vaya, iba a darle justo a cancelar en ese momento en el que nos ha encontrado partida el oponente. El rival, quiero decir, el PC nos ha encontrado el juego. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Otra vez, una lanzablo del monasterio. Al menos esta vez esto entra girado, esto entra girado, esto entra enderezado, pero nos sirve. Entonces la vamos a quedar. A ver hasta dónde llegamos. A ver si no nos mata la lanzablo del monasterio pronto. No podemos protegerla. Y esto entra girado de modo que no podremos jugar considerar de segundo turno. No me gusta mucho la mano porque si juego color ancestral y me mata el bicho en respuesta pues la hemos liado. Pero bueno, él lleva rojo, lleva verde, espero que no nos pueda matar esto. Rojo, verde, negro, o sea, nos lo puede matar seguro. Y encima ni siquiera he esperado mucho. Esta carta me encanta y todavía no la he jugado. Vale, descarta tu mano y roba dos cartas. Ahora mismo no es precisamente lo que más me interesaría, ¿verdad? La tierra girada de turno. Para poder empezar a hacer considerar pues nos ha matado nuestra única criatura. ¿Veis? Es lo que decía antes, es que estos mazos son muy dependientes de la criatura que tienes porque no sueles tener más de una o dos criaturas en las partidas. Voy a jugar tierra enderezada a este turno y voy a dar turno al oponente completamente. Voy a tirar la descarga de rayos al cosechador y de mos de sangre. Esta carta es muy potente. El removal es bastante bueno por dos, dar menos tres, menos tres y ganar un par de viditas y luego el coste siete. Son dos muy dispares las cartas, ¿vale? Voy a gastar la descarga de rayos porque a este mazo le interesa llenarse el cementerio de hechizos para poder, bueno, y vaciarse la mano, ¿vale? Para poder jugar el elemental del brasero con comodidad. Así que vamos a ir considerando también ahora. En cuanto tengamos una criatura en mesa, esa criatura es potencialmente letal, ¿vale? En un par de ataques. Mira, tierras, no, gracias. El mazo con cuatro tierras yo creo que tiene más que de sobra. Jugar con fuego, de acuerdo. Y ahí está el druida. Lo voy a jugar este turno a ver que sale del top de nuestro mazo. Dos cartas que tienes que jugar este turno. A ver si una es tierra. Perfecto. Una de ellas es tierra y la otra es una chispita. Una chispita que yo creo que como el druida lo puedo jugar el siguiente turno. Le voy a tirar a la cara que además tenemos adivinar uno con ella. Descarta tu mano, roba dos cartas, es un cuatro. Ah, bueno, podemos jugar el bicho. Me la voy a dejar en el top. Podemos jugar el bicho que ahora mismo ya ha puesto tres de mana, nada más. Puedo jugar directamente la criatura como un cuatro o cinco que no está mal. Ojo, cuidadito al dragón decadente. Cuatro, cuatro, vuela, roya, pone fichas de tesoro al atacar. Seguramente nos lo juegue él ahora. Y supongo que vamos a jugar el druida rastreador y empezaremos a tirar hechizos, ¿no? El druida va a ser cinco, cinco, seis, seis muy fácilmente. Va a ser más grande que su dragón. Vamos a ver si no nos lo mata. Lo que pasa es que va a poder jugar la virtud esta. Es del cementerio. En el cementerio no tiene nada de momento. Vale, vamos a jugar esto de aquí seguro. Supongo que jugar tierra girada ahora tampoco es tontería. Y damos turno. Y le tiraremos el jugar con fuego a la cara. Quizás quizás esto haya que jugarlo ya el siguiente turno aunque sea perdiendo una tierra de la mano. Lo digo para poder empezar a hacer funcionar ya todo, ¿no? Al final un elemental brasero me va a quitar él digo yo ¿dónde está mi elemental brasero? Es claro, me lo ha quitado con el dragón. No me acordaba de él. Este bicho es bastante bueno, ¿verdad? Cuando muera puedes lanzarlo desde tu cementerio como una aventura hasta el final de tu próximo turno. Es muy buena esa carta. No sé si matárselo para quitarlo del medio para que no nos pueda bloquear o chumbloquear porque yo creo que el rival lo haría. Aunque también podemos darle a rollar al druid arrastrado con esto. ¿O no? Pues nada. Vale. Creo que bueno vale, juega eso de ahí lo juega descartando dos cartas de la mano vale, se ha descartado una tierra nada más me ha parecido que iban dos cartas al cementerio es que creo que deberíamos matarle el caballero del pavor para que no nos ponga demasiado contra las cuerdas pero no porque lo vamos a jugar esto este turno vamos a tirar el jugar con fuego la cara lo bajamos ya a 10 de vida esto hace perder vidas por cierto cada vez protección la necesitamos necesitamos esa carta de protección pero no vamos a poder jugarla si juego la habilidad del elemental del brasero claro tenemos que jugar la criatura tenemos que jugar la criatura para poder bloquear al caballero del pavor de bosque musgo y luego entre esto y esto quizás podamos potenciar lo suficiente como para pegarle un susto al rival y ganarle la partida que solamente le quedan 10 de vida él tiene otro elemental del brasero que puede jugar lo que pasa es que le cuesta mucho maná y no sé si va a querer girarse para jugar esto y en el cementerio criatura que quiera animar tampoco tiene ninguna con la virtud de la perseverancia carta muy chula a ver si la podemos jugar en algún vídeo de estos a nosotros nos quedan 16 vidas nos podemos permitir todavía aguantar un poquitito pega de nuevo con las dos lo cual me extraña es para poder jugar esto como aventura supongo yo voy a bloquear tenemos removals tenemos protección tenemos potenciador con el que robamos además una carta si lo tira como aventura desde el cementerio pierde una vida baja a 9 y esto empieza a ser bastante cercano a ser letal veis a lo mejor el rival no contaba con que tuviésemos algún hechizo de protección como es este las aventuras al contrario estas se van al cementerio por supuesto luego no se pueden jugar desde el exilio como aventuras necesitaríamos robar un par de hechizos seguidos buenos el de turno más el que nos de la color ancestral uy seoldred toque mortal entonces nos bloquea y nos mata al bicho igualmente tenemos que atacar y el tiene que bloquear o sea aquí van a morir estas dos criaturas pierde una vida con lo cual baja a 8 pero roba carta con lo cual gana dos vidas por el seoldred vaya que rabia robamos si perdemos dos vidas más robamos otra tierra potenciamos por aquí a ver que top dequeamos vale bastante buena bastante buena porque nos da dos cartas extras sin robarlas las exilia y podemos jugarlas ojo que ganamos no 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 ganamos por muy poquito tres contadores pegaría 9 con lo cual tampoco sacamos nada que lástima ¿verdad? tres y seis nueve es que no llegamos se queda a uno voy a hacer dos contadores dejando maná rojo enderezado para que crea que tenemos un jugar con fuego y bloquee vale porque si tenemos un jugar con fuego metería vale ocho y dos diez así se ve obligado a bloquear y al menos le matamos el seoldred y lo dejamos a siete de vida es que aguanta mucho el seoldred bueno pues jugamos la nutria escuridiza tenemos dos turnos de vida con el dragón decadente ese cual morraba muchísimas tierras el mazo me ha parecido muy bueno me ha parecido bueno lo que pasa es que hemos tenido muy mala suerte con los robos las dos partidas claro que también puede ser que no es que sea mala suerte con los robos es que el mazo es malo no creo que hemos tenido mala suerte que hemos robado demasiadas tierras infinidad de tierras no hemos perdido porque podríamos topdequearnos un par de coleras ancestrales seguidas y ganar la partida con la nutria atacando con ella si él puede jugar bloqueadores y eso pero podríamos llegar a dar a imbloqueable a esto y ganar la partida con la nutria con un par de coleras de golpes seguidas así que no hay que perder la ilusión me ha gustado el mazo creo que es mucho mejor de lo que hemos visto creo que hemos tenido muy mala suerte con los robos y que el mazo es capaz de hacer cositas de demostrar bastante más calidad de la que hemos visto hemos robado infinitas tierras en las dos partidas no hemos tenido nada de nada de buena fortuna en estas partidas y creo que podría haber hecho bastante más el mazo por eso es lo que me gusta y creo que es bueno creo que hay que darle darle otra oportunidad quizás dejarlo en azul verde no porque es que hace falta no es que necesitas el rojo es que el rojo tiene que ser rojo azul verde tiene que ser Temur sin ser Temur sin ser Temur el mazo no valdría ahora viene el lanzablero del monasterio que no nos sirve nada damos turno y perdemos buena partida para nuestro rival hemos luchado hemos hecho lo que hemos podido con lo mal que hemos robado pero me ha gustado mucho el mazo y creo que tiene bastante potencial aunque el mazo Temur de estos hechizos llevamos intentando montarlos ya varias veces y nunca han llegado a triunfar del todo no me entretengo más ha estado bien lo hemos pasado bien espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego no me entretengo más no me entretengo más